Los autores misioneros estarán disponibles online con la creación por ley de la Biblioteca Digital de Misiones. Si hablamos de lectura, los gustos son variados. Sobre temas económicos estoy leyendo y sobre temas políticos. Harry Potter, El Señor del Vanido, eso no, pero lo otro sí. Historia, ciencia ficción, de todo. Y la Biblia. Si bien Misiones tiene una amplia bibliografía local, lo más difícil para los escritores siempre fue la difusión de sus obras. Ahora estarán disponibles en una biblioteca digital. Así lo aprobaron los diputados provinciales. Brillante, es lo que necesitamos, leer y no creer que en el futuro va a ser todo oscuro. Me parece buenísimo porque hay que inculcar más la lectura. Se perdió demasiado el valor de la lectura. Conozco mucha gente que lee muchísimo más que yo y creo que le va a dar mucha utilidad. Más por ahí las personas que no pueden salir tanto, las personas que son impedidas de movilidad. Si tienen acceso a eso me parece que va a ser bárbaro. La ley incluye la creación de una plataforma digital y una aplicación informática para dispositivos móviles y otros tipos de soportes. Además, los materiales estarán adaptados a las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!